Apple anunció su nuevo sistema operativo para iPhones, el iOS 12, exactamente hace una semana en el WWDC. Con ello trajeron bastantes cambios y funcionalidades interesantes, pero se enfocaron más en la estabilidad y la velocidad de sus dispositivos móviles. No me aguanté las ganas e inmediatamente bajé el beta 1 de este software a mi iPhone. En este video les voy a platicar sobre todo lo nuevo que tiene iOS 12, qué encontré útil, qué no y mi experiencia en general durante toda esta semana. Claro que solamente es un beta y mucho está sujeto a cambiar y a mejorar hasta que Apple lance la versión completa en septiembre. Pero me tenía que meter a investigar y a verlo con mis propios ojos, ver cómo funciona, ver todas las aplicaciones nuevas y todo lo que podía encontrar dentro de iOS 12. Te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Primero que nada me siento obligado a decir que no es recomendable bajar un software beta a menos de que tengas las precauciones necesarias. Puedes llegar a perder información, aplicaciones pueden dejar de funcionar completamente. He visto varios casos donde no abre Instagram o no abre Snapchat. Si vas a instalar la versión beta nada más ten mucho cuidado, asegúrate de respaldar tu dispositivo. O si tienes ese lujo, puedes usar algún otro dispositivo viejo que tengas o probarlo en el iPad, por ejemplo. Pero con eso dicho, puedes ir con confianza. Yo que bajo todos los betas, el beta 1 específicamente de todos los sistemas operativos nuevos de Apple, desde el iOS 7, yo creo que fue cuando cambiaron al diseño flat. Puedo decir que iOS 12 es completamente diferente a los demás beta 1s porque este sí se siente estable, este sí se siente más cerca como una versión final. Sigue siendo un beta y sí he visto muchos glitches. Por ejemplo, a veces el teclado se me atora a la mitad de la pantalla. A veces aplicaciones se me cierran instantáneamente y no sé bien por qué. Crashean por completo, pero esto es de esperar con nuevos beta softwares. También me pasó que en mi carro dejó de funcionar el Bluetooth que se conectaba con mi iPhone al automóvil y yo creo que eso también es un glitch de bajar el beta. Pero para eso es, con toda esta información, Apple va a corregir los errores y va a redondear las esquinas para lanzarlo al público en septiembre. Específicamente comparándolo con iOS 11, el año pasado el beta 1 estaba horrible. Todas mis aplicaciones se cerraban, la batería no me duraba más que una hora, no es broma. Prendía mi celular 100% y en media hora ya estaba en 20%. Había algún glitch ahí o había algo malo con la batería que se desgastaba completamente. Gracias a Dios no ha pasado nada de esto con iOS 12. Está bastante estable en lo que llevo. Usándolo esta semana, claro que pueden surgir cosas nuevas, pero por ahorita yo considero este fácil el beta más estable que ha lanzado Apple. El beta 1, porque más adelante sacan el beta 2, beta 3, beta 4 y hasta donde es más estable. Pero para empezar, están empezando muy bien. Hasta casi se siente que el iOS 12 beta 1 pudiera ser la versión final de iOS 11, porque incluso sentí varias cosas donde crecía la velocidad del teléfono, donde me daba mejor rendimiento. Vamos a hablar de todas las características nuevas que encontré, empezando por ahí. El poder y el rendimiento y la optimización que le dieron a iOS 12 está muy buena. Creo que hicieron las animaciones más cortas, por eso se siente más rápido tu celular cuando lo estás utilizando. Por ejemplo, al abrir la cámara dentro de mi iPhone 6S, me di cuenta inmediatamente que está mucho más rápido. Les doy un ejemplo, aquí está mi lock screen. Y si me voy a la cámara, instantáneamente ya está listo para tomar la foto. Donde antes se sentía que se tardaba, se sentía que como que se trababa uno o dos segundos y luego se abría la cámara. Ya es instantáneo. También al abrir aplicaciones como el calendario y ajustes, he notado que se carga mucho más rápido y te da la información que necesitas inmediatamente. Donde antes se tardaba uno o dos segundos. No sé si técnicamente optimizaron el sistema y lo hicieron más veloz con el chip y el CPU o si simplemente acortaron las animaciones. Pero lo importante es que se siente más rápido. No me importa si es más rápido, me importa que se sienta más rápido. Y es el caso con iOS 12. En el mismo dispositivo que tengo, con el puro hecho de bajar iOS 12, esta versión nueva, ya siento mi teléfono más rápido. Y con eso es suficiente para justificar el update y con eso ya valió la pena iOS 12. A pesar de que estamos en el beta 1 y todavía falta que optimicen a través de varios betas y se haga mejor y mejor el sistema operativo. Apple dice que se siente como el doble de rápido o 75% más rápido. No me acuerdo bien qué fue lo que dijeron. No sé si llega a esas cifras, pero definitivamente se siente más rápido. Otro aspecto importante es Siri, el asistente digital de Apple. Yo había dicho en el video donde predije todo lo de WWDC que quería que por favor le dieran mejoras a Siri. Estaba muy detrás de la competencia. Después de ver la conferencia de Apple me decepcioné un poco porque tenía un par de funcionalidades nuevas, pero no parecía que habían mejorado nada de Siri. Después de usarla una semana me di cuenta que sí se hizo más inteligente. Un poco, nada exagerado. Todavía no llega al par con Google Home ni Amazon Alexa. Pero me di cuenta que ahora le puedes preguntar cosas de celebridades y de películas y te contesta con mejor información que antes. Cosas de comida también. Pero lo que me tiene emocionado era la aplicación de Shortcuts de Apple donde tú puedes programar a Siri con cualquier comando que quieras y que haga cualquier función que quieras diciendo el comando que le digas a Siri. El hecho de que nos dejen hacer comandos personalizados puede abrir un mundo de gente creativa para decir que Siri ya llegué a la cocina y que se prenda la cafetera y se prenda diferentes cosas con diferentes comandos. Ya quiero meterme a explorar bien esa aplicación, pero desafortunadamente en el iOS Beta 1 no está esta aplicación disponible. Yo creo la van a agregar después. Después, ya que la lancen, yo me voy a meter a investigar, a moverle y les daré mis opiniones. Todavía no está Siri al calibre de la competencia. Sí la mejoraron tantito. No tanto como quisiera que la hubieran mejorado, pero es algo y ni modo. Algo que sí encontré bastante útil fue Group Notifications. Después de una semana de estar experimentando con esto en mi lock screen, me di cuenta que sí es bastante útil esta funcionalidad. Me agrupa todas mis notificaciones de Gmail en una, todas las notificaciones de WhatsApp en otra y si tengo varios eventos en el calendario, me las pone en una sola barra dentro del lock screen de iOS. Esto es bastante útil, especialmente en los grupos de WhatsApp, donde mandan miles de mensajes y te llena toda la pantalla de estos mensajes del grupo de tus amigos, por ejemplo. Y ya se junta todo en uno. Si quieres ver más a fondo, le picas, te despliega todas las notificaciones, las puedes leer y volverlas a esconder. Pero esto hace que tu pantalla se vea más limpia, se vea más ordenada y a mí esta funcionalidad me gustó bastante. Sí me di cuenta que no funciona al 100. A veces específicamente con WhatsApp, unas notificaciones las incluía y otras no. No sé por qué, esperemos que Apple mejore esto, lo refine a través de las betas y jale al 100. Pero la funcionalidad en sí se me hizo excelente. Es algo que Android ya ha tenido desde hace varios años y por fin nos llegó a nosotros los de iOS, pero se aprecia. También jugué un buen rato con la aplicación nueva de Apple Measure, que hace exactamente lo que dice Apple, mide cosas a través de realidad aumentada. Me di cuenta que mide cosas con bastante precisión y veo esta app siendo súper útil en cualquier iPhone. Cuando quieras medir algo, simplemente lo apuntas, tocas un par de puntos, haces una línea y te da las medidas y dimensiones exactamente como tiene que ser. Cabe mencionar que el level, para saber que estás completamente plano, ahora está dentro de esta aplicación de Measure, donde antes estaba en la aplicación de compás. Esta aplicación usa el ARKit 2.0 de Apple. Su realidad aumentada ya mejoró con iOS 12. Agrega nuevas funcionalidades como seguimiento facial y nuevos objetos en 3D más detallados. También la habilidad de compartir experiencias simultáneas con dos diferentes iPhones. Eso se me hace bastante padre. No lo he podido probar porque todavía los desarrolladores no implementan aplicaciones con ARKit 2.0 porque acaba de salir, pero esperemos en el futuro meternos estas aplicaciones a ver qué hacen los desarrolladores con esta tecnología nueva. Otra cosa que me pareció sorprendentemente útil fue la habilidad de poder buscar fotos dentro de tu aplicación de fotos en el iPhone. Es típico que tienes miles de fotos porque hoy en día le tomas foto a absolutamente todo, pero ahora puedes simplemente buscar Beach, por ejemplo, y me despliega todas las fotos que tengo en mi iPhone donde esté en la playa. Puedo buscar Las Vegas y encontrar todas las fotos de mi viaje a Las Vegas. Puedo buscar Dog y me muestra todas las fotos de mi perro sin tener que pasarme media hora buscando una foto a ver cuál me gusta para presumir a la princesa de la casa. En fin, sigo descubriendo este tipo de cosas que hacen que cambie mi experiencia dentro del iPhone, me facilitan la vida o hacen algo más rápido. Esos son, en mi opinión, los cambios importantes donde hay algo que mejoraron que usas todos los días porque hay muchas cosas que presume Apple dentro de su conferencia con su software nuevo, pero muchas de estas cosas acabas no utilizándolas. Por ejemplo, hay aplicaciones nuevas de Apple News, Voice Memos y Stocks que la verdad yo personalmente no uso y no me interesa. Fuera de esto hay un par de cosas que no pude tratar que sí estoy bastante interesado como lo es Group FaceTime. Tener la habilidad de hablar con tres o cuatro amigos simultáneamente y verlos a todos y tener también la habilidad de usar solamente voz como si fuera Skype. Tener estas opciones de agregar más gente, de tener solamente voz, voz y video es algo que a mí me interesa personalmente bastante y ya quiero que todos mis amigos tengan iOS 12 para poder tratarlo bien. También está el tema con los Animojis y los Memojis nuevos de Apple. No tengo conmigo aquí un iPhone X, entonces no lo pude probar, pero de ver los videos se ve impresionante. Estos emojis personalizados o Memojis como los llama Apple se ven bastante interesantes y bastante divertidos. Claro que es solamente por entretenimiento, pero la tecnología que hay detrás ahí en reconocimiento facial está increíble. Ya he visto varios videos y está impresionante cómo puede detectar hasta los ojos que se mueven y la lengua. Ya me imaginé el futuro donde todo lo que haremos en el mundo virtual va a ser a través de nuestros avatars personalizados que se parecen a nosotros o nuestros Memojis. Por último les quiero platicar sobre Screen Time. Esto es algo que pensé que no me iba a interesar mucho, pero después de ver todo lo que estoy usando de aplicaciones dentro de mi iPhone me sorprendí bastante y siento que es información muy útil de tener. Si me voy aquí en mi iPhone dentro de ajustes le doy en Screen Time y puedo ver todo lo que he usado hoy. El día de hoy tengo Social Networking 35 minutos, tengo creo que 16 minutos en Facebook, 11 minutos en Instagram y Other 50 minutos, pero puedo ver que nada más el día de hoy he gastado una hora y media en mi celular. Y eso es bastante interesante de saber. A veces un poco perturbante, pero si te metes aquí dentro de la aplicación de Screen Time en los ajustes ya me dice específicamente dónde estoy utilizando mi tiempo. En WhatsApp 6 minutos, entretenimiento 6 minutos, Instagram 11, Facebook 16, Social Networking 35. Entonces yo puedo incluso aquí en esta sección poner cuánto tiempo quiero utilizar de esta cierta aplicación al día y me va a avisar cuando pase la aplicación de Oye, ya usaste Instagram una hora. Esto puede llegar a tener algo, una relación mejor, una relación más saludable con tu smartphone y no estar tan adicto. También tienes aquí toda la información por horas también. En la mañana utilicé mi iPhone a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y ahorita a las 12 es cuando más lo estoy utilizando, por ejemplo. Y acá más abajo me dan mis notificaciones, pero es una información bastante útil, bastante interesante de analizar. También aquí tengo Longest Session, 28 minutos. Entonces yo vi que en algún tiempo determinado del día me la pasé 28 minutos en mi teléfono. Es algo que pensar. Igual ya teniendo toda la información de cuánto tiempo estás utilizando estas aplicaciones pueda llegar a concientizarte y a tener, como dije, una relación más saludable con tu smartphone y no estar tan adicto. Puede que no te corrijan nada tampoco, pero como quiera está interesante tener esa información y aprecio que Apple nos dé estas herramientas. En conclusión, me ha gustado bastante iOS 12. Después de utilizarlo esta semana encontré cosas padres, cosas que me ayudan en el día al día. No es un cambio muy grande, sigue siendo el mismo iOS de siempre. Tendremos que dejar ese cambio importante para el siguiente año, pero en cuanto a velocidad y uso y alguna que otra funcionalidad padre, eficiente, se siente muy bien el sistema operativo y solamente va a mejorar a través de todos los betas. Con el hecho de que tu teléfono se sienta más rápido, en mi opinión, ya vale la pena iOS 12, especialmente porque es gratis. Este beta 1, como ya dije, está bastante estable, pero si quieren la versión completa o la versión para los consumidores, te tenemos que esperar hasta septiembre cuando Apple dance la versión completa. Pero con esta beta 1 van por muy buen camino y estoy emocionado para ver qué mejoran y qué agregan en futuros betas. Yo los mantengo al tanto y les aviso si hay cambios interesantes en el futuro. Me interesa saber cuántos de ustedes son los valientes que bajaron el iOS beta 1 y cuál ha sido su experiencia con este sistema operativo nuevo de Apple. Dejen un comentario abajo y me aseguraré de responderles. Si les gustó el video o les sirvió de algo, por favor déjenme un like, suscríbanse al canal para más contenido como este dos veces a la semana, lunes y jueves. Ya estamos por arrebasar los 2.000 suscriptores, gracias a todos los que ya se suscribieron. Pero eso es todo por este video, gracias por quedarse hasta el final. Yo soy Adrián Santos, espero que sigan teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. ¡Peace!